Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a la decésimo primera edición del ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias. Hoy tenemos aquí a Vanessa Valdiglés. Vanessa Valdiglés es una investigadora que es muy conocida aquí en nuestra Facultad, en la Facultad de Ciencias, entre otras cosas porque ha sido exaluna de esta Facultad. De hecho, es licenciada en Biología por la Universidad de la Coluña, hizo dos másteres, un máster en Biotecnología, un máster en Biología Molecular y Genética, y se doctoró también por la Universidad de la Coluña con honores, con el mejor expediente y premio, además fue el premio doctorado. Como casi todos los investigadores aquí, poca gente que conozco que investigue, que no se tenga que ir por ahí a dar una estancia, también estuvo haciendo varias estancias postdoctorales. La primera de ellas fue precisamente durante los años 2012 y 2013, que estuvo trabajando en epidemiología clínica y molecular, ya muy centrada en biomarcadores genéticos, de hecho, en estudios poblacionales humanos, y esto fue una estancia que realizó en Roma, pero luego completó su formación en la Universidad de Bradford, en Reino Unido, en el Instituto Nacional de Salud de Portugal, el Instituto Indio de Investigación de Toxergia en la India, o sea, como podéis imaginar, pues tiene un periplo bastante grande. Tiene, digamos que una segunda estancia, digamos, postdoctoral, después ya, que ya enfoca mucho más toda su investigación, porque en esta segunda estancia, en el año 2016-2018, pues lo hace también el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Oporto, en Portugal, y ahí ya está muy centrada en el desarrollo de biomarcadores, precisamente, también. Pero para allá, la identificación precoz de la fragilidad física y cognitiva en personas mayores, si no me equivoco. ¿Cierto? Bueno, pues tiene varios galardones, unos 10 o así, pero bueno, se pueden destacar dos que son importantes, como el Young Scientist Award, en el 2015, que es de la Sociedad Europea de Mutagenesis y Genómica Medioambientales, o el Emergent Scholar Award in Aging Research, en el 2019, por la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Ha sido, además, una becaria Beatriz Galindo, en la Universidad de La Coluña, y actualmente, además de ser profesora titular de esta universidad, en el área de genética, es, además, la investigación principal y coordinadora de un grupo de investigación, que es el grupo de investigación en nanotoxicología y toxicología gerética, que es de lo que nos va a hablar precisamente. De hecho, las líneas que de investigación están enfocadas, pues, al desarrollo y validación de nuevas herramientas para estudios de biomonitorización y evaluación de nanotoxicidad, también para síntesis y caracterización y testado de compuestos con potenciales aplicaciones biomédicas, y también exposición ambiental y ocupacional a contaminantes emergentes, ¿cierto? Efectos sobre la salud y medio ambiente. Es decir, ella trabaja realmente caracterizando materiales que, como ya sabemos, pues, se comportan de diferente manera dependiendo del tamaño. El tamaño sí importa. Todos sabemos que si yo le hago así a ella, igual se siente molesta. Pero si esto tiene un diámetro mucho más pequeño y se convierte en una aguja hipodérmica, de repente la hago bupa y sale sangre. Pero ¿y qué pasa si seguimos más abajo? Y entonces los materiales que habitualmente cotidianos no tienen ningún problema, no parecen ningún problema, ahora están a nivel de nanoscal. Son demasiado finos y ya pueden entrar en las celdas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se convierten en un problema? Pues eso es de lo que nos va a hablar ahora Vanessa en su charla. Bienvenida. Voy a poner aquí para ver también la pantalla. Muchísimas gracias Esther por la presentación. Y gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, cuando se me propone esta charla, voy a contar un poquito antes de empezar. Bueno, primero se me dice que tiene un carácter divulgativo, que es lo que he pretendido que tuviera. Entonces, está hecha, creo que para todos los públicos, sepan o no, de nanotecnología. Y segundo, yo ya he hablado de nanotopsicología en otras ocasiones en esta facultad, entonces digo, bueno, pues también hacer algo diferente, por si viene gente que ya no escuchó antes. Entonces, ¿cómo le ha orientado? Le ha orientado a hablar primero de algo que creo que no se ha hablado nunca, que es la percepción de la nanotecnología fuera de nuestro ámbito, porque aquí estamos como una burbuja, tenemos el grado de nanociencia, nanotecnología, y la mayoría de los docentes que estamos en este grado y de los alumnos, alumnas que están en este grado, sabemos de qué hablamos. Y además, creo que esta es, o sea, ya llevamos muchas charlas hablando de nanotecnología y probablemente la base la sabéis. Pero, ¿qué hay fuera de aquí? ¿Qué se sabe de nanotecnología? Y luego una segunda parte de la charla que efectivamente me centro en el impacto, ¿vale? Impacto a distintos niveles. Cuando se dice impacto, y yo creo que la mayoría de las charlas que habéis oído, suele ser positivo. Qué bonita y qué maravillosa es la nanotecnología y cuántos beneficios va a tener. Vale, pues yo voy a dar quizá otro prisma de la nanotecnología, ¿vale? Y para empezar, como tampoco sabía qué público iba a tener, vamos a explicar lo que es la nanotecnología. La nanotecnología es la fabricación, el diseño, el procesado de materiales que se encuentran dentro de la nanoscala. Es decir, que tengan una de sus dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Hay una definición mucho más compleja, adoptada por la Unión Europea, que manejamos los docentes, pero para la charla de hoy creo que esta, que es muy sencilla, la entendemos bien todos. Es decir, son materiales que son muy, 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 muy pequeños. Cuando estamos hablando de nanómetros, estamos hablando de la milmillonésima parte de un metro, ¿vale? Si esta es una escala con varios ejemplos, aquí tendríamos los nanomateriales, ¿vale? 10 a la 9. ¿Qué implica, por qué es tan importante que la materia sea tan pequeña? Cuando reducimos el tamaño, y seguramente esta imagen ya la habéis visto más de una vez, cuando reducimos el tamaño, lo que hacemos es ampliar exponencialmente el área superficial. Y también hacemos otra cosa, y es cambiar la proporción de átomos que se encuentran en la superficie con respecto a los que se encuentran dentro de la materia. Este cambio de proporción es importante porque los átomos que se encuentran fuera tienen más libertad, bueno, sus electrones tienen más libertad de movimiento. La elevada área superficial y esta nueva distribución, o este cambio en la distribución, se traduce en nuevas propiedades. Entonces tenemos el mismo material, misma composición química, pero un montón de nuevas propiedades, la mayoría mejoradas. ¿Qué propiedades? Que seguro también nos han contado más de una vez. Tenemos nuevas propiedades ópticas, nanomateriales que son de diferente color, que son transparentes, que son fluorescentes. Tenemos propiedades físicas, nanomateriales que son más resistentes, más fuertes, con superparamagnetismo, propiedades eléctricas, conducen mejor la electricidad y de una manera más efectiva, y propiedades químicas, que también son distintas. Por esa elevada área superficial, al final la superficie es lo que reacciona con el mundo exterior y si aumentamos esa área superficial, vamos a reaccionar de otra manera. Bien, todo esto ha sido explotado durante décadas por un montón de empresas, de muchos sectores, para mejorar sus productos. Incorporando nanomateriales a estos productos, podemos producir una serie de mejoras en ellos. Como por ejemplo, en la industria textil, tenemos prendas que son luminescentes, prendas indífugas que resisten más temperatura, tenemos prendas antibacterianas, antifúngicas, que transpiran, hidrofóbicas, que es que en la industria textil y del deporte se usa muchísimo. En cosméticas, pues tenemos cremas que se extienden mejor, que son más luminosas, que son con protección ultravioleta, que se absorben mejor, más rápido. En electrónica, pues dispositivos más pequeños, que almacenan mejor los datos. Bueno, en industria alimentaria, pues mejoran el olor, el sabor, ayudan a que se conserven mejor los alimentos. Bueno, muchísimos, ¿vale? Los habéis oído un montón de veces. Bien, esto es la nanotecnología, ¿vale? Pero, ¿qué sabemos de la nanotecnología? Y cuando digo que sabemos, no me refiero a nosotros, porque me imagino que esto que os acabo de contar lo habéis oído ya muchas veces. Si habéis venido a charlas de este tipo, solemos empezar por aquí. La nanotecnología es el uso de nanomateriales o materiales de la nanoscala. Pero, ¿qué sabe la gente fuera de aquí? Y esto que he preparado, lo he preparado en base a mi experiencia, en base a lo que he ido leyendo. Bien, en general, estamos muy influenciados, mucho, por cine, televisión, literatura y videojuegos, ¿vale? Hoy en día, pero esto lleva siendo así décadas, no es algo nuevo. Hoy en día, es raro la película que trate del futuro, el espacio, ciencia ficción, robos asesinos, etcétera, etcétera, que no trate o mencione o hable de alguna manera de la nanotecnología. Me coge el agua y pues tiramos el uso. Vale, os voy a dar algunos ejemplos para que veáis que esto no es nuevo, ¿vale? Ahora se ha agudizado. Y me voy a centrar en el cine, porque es un poco lo que controla, bueno, controla más, no soy más fiti del cine que de videojuegos o de otra cosa, pero se puede aplicar a literatura y se puede utilizar también en videojuegos. Vale, esta película, sois muy jóvenes para saberla, ¿vale? Pero es muy recomendable. En 1988, Steven Spielberg hace una película que se llama El chip prodigioso, traducido en español, ¿verdad? No sé cómo se llamaba en inglés. En donde ya se describen lo que van a ser los nanorobots, ¿vale? Tenemos a un piloto, que es Dennis White, piloto del ejército al que se le propone participar en un experimento que es pilotar esta nave, ¿vale? Y miniaturizarse con ella, introducirse en un organismo vivo, que es un conejo, para captar parámetros clínicos a tiempo real. Va vagando, bueno, navegando por los teletrofantes sanguíneos y va cogiendo datos. O sea, lo que hoy en día se está investigando como nanorobots o nanorobots, ¿vale? Bueno, el experimento sale mal y acaba de Martinsor, no os la voy a destripar, es muy divertido, ¿vale? Pero ya os la recomiendo. Bueno, otro ejemplo del mismo año, en Star Trek, hay una raza, los Borg, que son una raza híbrida entre humanos y androides, que utilizan las nanosondas para controlar a otras razas, ¿vale? Es curioso como en ciencia ficción no se utiliza el término nanotecnología como tal, sino lo que hacen es aplicar el prefijo nano a un montón de palabras, para darles el carácter de, pues, excepcional, novedoso, último, bueno, tecnología punta, etc. Y hay más ejemplos, ¿no? El famoso termositor 2, el T-1000, supongo que este es el de los más conocidos, esto supuso un antes y un después en cien de, en efectos especiales, está formado por una aleación de metal que se repara solo, que, bueno, cambia de forma y demás, y que, efectivamente, se dice que está hecho de nanochips, ¿vale? De nuevo otro nano, algo, nanochips, mucho más mejorado que el terminito por contra el que lucha, que es un poco más antiguo, tecnológico, ¿vale? La isla, 2005, nanodispositivos, de nuevo, no dicen nanotecnología, pero tenemos unos que de nano no tienen nada, ¿vale? Son estos de aquí, son muy macro, no son nada nano, pero le ponen la palabra nano y como que suena mejor, ¿vale? Nada, se los introducen a Ewan McGregor para mantenerlo controlado a modo de GPS. 2009, esto ya a mí me fascina, porque aquí ya sí que yo estaba ya metiéndome en el mundo de la nanotecnología, y tenemos los G.I. Joe que luchan con nanomitas, que son un híbrido entre nanomateriales y térmicos, nanopartículas y térmicos. Las liberan, son un arma biológica, ¿vale? Y en cuestión de segundos se comen todo lo que encuentran. De hecho, hay una escena con la Torre Eiffel donde desaparece en un par de segundos. Vale, estos son solo algunos ejemplos de lo que le llega a la sociedad. Y hasta este momento va a un público muy dirigido, que es un público que le guste la ciencia ficción, que le guste este tipo de género, que no es un público muy general, ¿vale? Pero entonces ocurre algo, y es el Universo Marvel. ¿Vale? Y con el Universo Marvel aquí tenemos dos cosas. Uno, aquí se habla de nanotecnología ya con la palabra nanotecnología, ¿vale? De hecho, Tony Stark, bueno, soy muy fan del Universo Marvel, lo siento, pero aquí vamos a ver un parón, porque además a mí me ayuda muchísimo. Cuando voy a los colegios yo empiezo siempre con el Iron Man diciendo, es que la nanotecnología mola, y ahí ya los tengo a todos enganchados. Hay una escena, un vídeo que siempre suelo poner, de cómo usar la nanotecnología para vencer a los hermanos de Thanos. No lo he traído aquí porque no me parecía apropiado, pero lo hay, buscarlo. ¿Vale? Iron Man se jacta en varias de las películas de decir que su traje está mejorado con nanotecnología y que él emplea la nanotecnología para crear tanto su traje como el de Spider-Man, el de Plantera Negra también tiene nanotecnología. ¿Y qué hace? Pues trajes más flexibles, autorreparables, ultra resistentes, más ligeros, ¿vale? Todos son mejoras, la nanotecnología es una mejora. Bien, esto como digo, también trae otra cosa, aparte de hablar de nanotecnología de un sentido más amplio, el universo Marvel llega a mucha más gente. Son películas muy comerciales, son películas para todos los públicos y ya no está solo dirigido a un tipo de gente que le guste ciencia ficción, sino que es mucho más amplio. De repente el concepto de nanotecnología se empieza a extender. Se empieza a extender tanto que hay hasta chistes, lo siento, pero lo tenía que poner, me encantó esto cuando lo vi. Toby Maguire y Andrew Garfield, los dos que hicieron de Spider-Man antes que Tom Holland, viendo cómo el Spider-Man del universo Marvel se repara automáticamente cuando utiliza nanotecnología, o sea, ya hay chistes al respecto. Entonces la idea de nano empieza ya a extenderse entre la población, ¿vale? Pero es una idea de nano que yo creo de nanotecnología un poco, bueno, un poco no, es irreal, ¿vale? ¿Qué tienen en común todas estas películas? Pues que describen algo fantasioso, es algo como mágico, un poco cercano, como del futuro, como de un multiverso o un universo paralelo, ¿vale? No es algo tangible. Y esto, a esta idea de irrealidad o a este halo de fantasía que tiene la nanotecnología, contribuye también muchas veces las noticias que vemos en prensa, ¿vale? Estas son noticias que he cogido al azar, pero son casi todas así. Nanorobots armados para destruir células tumorales, nanomateriales capaces de combatir 33 tipos de virus, nanotecnología para mitigar el cambio climático, nanopartículas para ayudar a los trasplantes, nanotecnología para crear materiales ultra resistentes. Bueno, a ver, sí, la nanotecnología tiene todas estas propiedades, pero está un pelín edulcorado o exagerado, y esto no ayuda a que la gente entienda la realidad que hay en la nanotecnología, ¿vale? Yo creo que aquí falta mucha labor de divulgación todavía. Bien, y esto tampoco ayuda. Esto lo hice esta semana, si metes nanotecnología en un buscador, en Google, esto es lo que aparece, ¿vale? Son imágenes, no sé a vosotros, a mí no me parecen reales, me parece ciencia ficción, me parece inteligencia artificial, ¿vale? La mayoría son dibujos. Si estamos diciendo que hay tanta nanotecnología, ¿por qué no ponen aparatos que de verdad tengan nanotecnología? ¿Vale? Entonces, esto aleja la ciencia de la gente. Pero pasa algo curioso con la nanotecnología, y es que además de esta vertiente en la sociedad, tenemos otra percepción, una percepción completamente contraria, que surge a raíz de este informe. Este es un informe, bueno, fue, lo pidió el Ministerio, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Reino Unido, ¿vale? Fue un informe que apareció a principios de los 2000, se titula Nanociencia y Nanotecnología, oportunidades e incertidumbres. Es un informe bastante normalito, de hecho hay documentos parecidos, incluso anteriores a este, un informe de unas 160 páginas, donde se describe qué es la nanotecnología, qué aplicaciones tiene, para qué se usa, beneficios y demás, y también la parte un poco más de, ojo, que son materiales nuevos, que hay que testarlos, a ver qué efectos tiene sobre la salud, pues un poco, a ver, nada alarmista, es un informe de lo más normal. De hecho, concluye que en general no habría motivo de alarma, y lo que sí que pone el foco, en que hay muchas áreas que necesitan más investigación, porque no se sabe de ellas. Pero no sé muy bien por qué, a veces pasa que una noticia se sale un poco de tiesto, y entonces creó un debate público, del que incluso se hace con la Unión Europea, de un informe británico, ha desencadenado un debate sobre la nanotecnología, y entonces empieza a haber gente, bueno, también esto ayudó, empiezan a aparecer titulares como esto, ¿vale? O sea, a principios de los 2000. Deberíamos estar asustados, nanotecnología la amenaza de la tecnología enana, nanotecnología hay motivo de preocupación, ¿es segura la nanotecnología? Todo esto de nuevo, va calando en la gente, ¿vale? Y va empezando a existir un sector de la sociedad que rechaza los productos nanotecnológicos. Poco lo que ocurre con la quimiofobia, que también tiene un movimiento con los organismos modificados genéticamente, que también hubo un rechazo, pues empieza a generarse todo esto. Bien, esto es muy curioso, yo no lo conocí hasta que preparé esta charla, pero es que resulta que hay una teoría apocalíptica, esto hemos llegado, igual vosotros la conocéis, yo es que no la conocí y me quedé alucinada. Hay una teoría apocalíptica que está muy extendida, tiene página en Wikipedia, se hace alusión a ella en muchos artículos, o sea, no es una cosa, vale, cualquier cosa. Se le llama la plaga gris, el inglés Grey Who, y lo que dice es que todo el mundo se va a acabar a manos de nanorobots que tienen capacidad autorreplicante, o sea, ellos mismos se replican a sí mismos, y que se alimentan de materia orgánica, entonces va a llegar un momento en que la materia orgánica se acabe, y solo quede esta plaga gris, que son esos robots extendidos por todo el mundo. Esto me parece, claro, yo lo veo aquí, y en este foro, que es académico, y esta burbuja en la que estamos, y nos reímos, pero esto, hay gente que se lo cree. Entonces, me parece bastante grave. Y todo este movimiento contrario a la nanotecnología alcanza la cumbre, yo creo, que en el momento de la pandemia. En el momento de la pandemia, en redes sociales, se produjo un movimiento contrario a la nanotecnología que se extendía muy rápido. Yo, la verdad, estaba en mi casa, y yo trabajo en nanotecnología, y yo me reía, decía, bueno, estas chorradas, ¿qué se las puede creer? Como a veces, yo qué sé, los terraplanistas, o algo así, perdón si alguno lo es. Pero, claro, yo lo miraba y decía, pero ¿quién se va a creer esto hoy en día? Vale, pues, todo fue a raíz de que, como sabéis, las vacunas que usaron, llevan base nanotecnológica, ¿vale? Se usaron nanopartículas lipídicas. Entonces, empezaron a decir que esas nanopartículas, realmente lo que eran, eran dispositivos que se nos metían en el cuerpo para controlar la mente. Claro, yo lo digo, es que, de verdad, lo estoy diciendo y me está pareciendo ridículo, pero, y esto es real. Una de las últimas charlas que he dirigido en un colegio, no sé si eran alumnos de último de la ESO o de primero de bachillerato, les expliqué la nanotecnología, qué es, las humildades, las aplicaciones, ta, ta, ta. Y cuando termino, primero, solo tuve una pregunta, una niña que levanta la mano, sí, dime, mira, estas son las cosas que nos meten para controlarnos, ¿no? Y ahí, o sea, os juro, que helada. O sea, dije, ¿y qué contesto a esto? Y entonces, cuando fui consciente, digo, ostras, estas cosas llegan a la gente, ¿vale? Y se crea este movimiento que es preocupante. Y de hecho, no sé si es a raíz de todas estas preocupaciones, este inicio del rechazo social, pero en la Unión Europea se aprueban dos leyes, no hay mucha normativa que atañe a los nanomateriales a día de hoy, ¿vale? Falta muchísima regulación, pero ya hay dos normativas o dos reglamentos que están en vigor desde 2013 en el caso de cosméticos y desde 2014 en el caso de alimentación, que es la obligación de que los productos que contienen nanomateriales lo digan claramente en sus etiquetas. Tienen que decir que tienen nanomateriales y tienen que decir qué tipo de nanomateriales, ¿vale? Y diréis, ¿esto lo hacen? No. ¿Vale? La mayoría no lo hacen. Y de hecho, hay un estudio que salió en 2022 en Francia, había una asociación no gubernamental, llevaba tiempo avisando al gobierno francés de que se estaban saltando a la torera estas normativas. No les creían y entonces dijeron, bueno, pues vamos a conseguir pruebas. Y encargaron un análisis de 23 productos de uso cotidiano, la mayoría eran cosméticos, productos de higiene íntima, o sea, higiene personal o comida, alimentación, y mandaron a unos laboratorios que les analizaran si había o no nanopartículas. Bueno, en 20 de los 23 había, ninguno de ellos las declaraba. Y en más de, o sea, más de un producto había más de un tipo de nanopartículas, incluyendo, y esto es grave, las nanopartículas de dióxido de titanio que a día de hoy están prohibidas en alimentación por cancerígenas. Y estamos hablando de marcas importantes, NOR, de las cremas, las OPA, el Signal, L'Oreal, Nivea, ¿vale? Marcas muy conocidas. ¿Qué lleva a marcas tan conocidas y de tanto prestigio a omitir deliberadamente que ellos usan nanotecnología o nanopartículas en sus productos? Pues lleva el miedo a que la gente rechace esos productos, porque son conscientes de que si dicen que tienen nano, probablemente rechacen el producto, ¿vale? Y de esto también se hace con la comunidad científica internacional. Comienzan a aparecer informes en los que varios investigadores alertan de ojo con este rechazo que está apareciendo en sociedad a los productos nanotecnológicos porque puede llevar esta falsa percepción o percepción distorsionada o como hay del riesgo de los nanomateriales puede llevar a que se frene en el avance de la nanotecnología. Entonces, ojito, hay que divulgar más y hay que explicar mejor lo que estamos, que no son ni control mental ni son de estas cosas raras, ¿vale? Bien, esto es un poco la percepción a raíz de que surgen todas estas, bueno, ideas y avisos de los investigadores sobre todo de la comunidad científica se empiezan a hacer una serie de cuestionarios para tener una idea más empírica de lo que piensa la gente de la nanotecnología. Hay muchos en la bibliografía sobre todo en la última década os he traído dos, uno de 2010 y uno de 2020. Este de 2010 es de la Universidad Autónoma de México y lo que hacen es pasar un cuestionario a 500 estudiantes y trabajadores de la ciudad universitaria, bueno, recogen información en 2011 y que se preguntaba si sabían de nanotecnología, si creían que era segura o no, si les gustaría que le dijeran qué productos llevaban a los materiales, si consideraban que era beneficiosa para la sociedad, este tipo de cuestiones. Bien, repartieron, o sea, hicieron en principio dos análisis, uno para la gente de rama de ciencias y otro para la gente de rama de ciencias sociales y humanidades. Los autores dicen que se pararon así porque pensaban que los de ciencias, por ser de ciencias, iban a tener un conocimiento más amplio sobre el tema, pero luego vieron en los resultados que tampoco, ¿vale? En general eran bastante parecidos, mostraron todos bastante poco conocimiento respecto a la nanotecnología, en general lo relacionaban con algo pequeño y con robots, o sea, esta conexión nanotecnología-robots es como una constante, yo creo que ahí es la influencia de cien, la verdad. Tenían en general bastante desconfianza de los productos que contenían nanomateriales, principalmente aquellos de contacto directo, como son alimentación o cosmética. Exigían o preferían que tuviera etiquetado, consideraban que estaban en su derecho de decidir si consumían o no ese artículo y que querían saber si tenían nanomateriales o no y también estaban de acuerdo en que la nanotecnología necesitaba más regulación. Ellos decían que era fundamentalmente por no dejar que las empresas monopolizaran una tecnología que se supone tan importante. Se preguntó si consideraban seguros o no los nanomateriales o la nanotecnología y fueron bastante similares las respuestas, un 10% en ambos grupos decían que no, la gran mayoría, casi el 50% en ciencias, 50-60% en ciencias sociales decían que no lo sabían, que realmente no tenían ni idea y un 32% o casi un 10% más, 43% de ciencias decían que sí, que eran seguros. Además, a las razones por las que decían que eran seguros era porque como era un producto científico, por ende, la ciencia debería ser segura. De hecho, era una más confianza ciega en la ciencia en general que en la nanotecnología en particular, pero esto fue lo que no contestaba. Bien, se repite, como digo, hay muchas encuestas de estas, solo traje dos a modo de ejemplo. Pero 10 años después, 2020, es que estamos muy cerca en el tiempo, ya lleva habiendo productos nanotecnológicos muchos años. En 2020 se repite una encuesta parecida, esta vez en Europa, en Austria, en donde se evalúan 1067 cuestionarios, la edad de evaluación es una población general, hay desde niños hasta ancianos y se les pregunta lo mismo, qué consideraciones, qué conocimiento tiene de la nanotecnología y qué consideras de la nanotecnología. Y las respuestas son más o menos iguales, ¿vale? En general, hay preocupaciones sobre la seguridad, sí que hay una visión general un poco más positiva y más optimista que en el caso anterior, exigen información de nanomateriales en las etiquetas de los productos por el mismo motivo, quieren saber lo que están consumiendo para tener derecho a decidir y más información, demandan más información en general sobre la nanotecnología. Los autores también destacan como anecdótico que aquellos que contestaron con una actitud más negativa fueron justo los que no querían saber nada. de esto es horrible y no quiero saber nada desde el tema. Pero bueno, fueron los menos. Lo que sí llama la atención cuando miramos los resultados, se miró, pues eso, te siempre has informado sobre nanotecnología, cómo describirías tu opinión sobre la nanotecnología o qué impacto crees que va a tener en los próximos 20 años y llama la atención que siendo 2020 y aparentemente tanta información que tenemos sobre nanotecnología o entre un tercio y un cuarto de los encuestados seguía diciendo que no tenían ni idea. ¿Vale? Que nada. Y de hecho, cuánta información, o sea, te sientes informado sobre la nanotecnología casi el 87% entre poco o nada. Que es una barbaridad. El otro día en el charla anterior creo que la compañera de Don Comet empezó o dijo algo así como, bueno, la odio de nanotecnología afortunadamente todo el mundo ya sabe. Y yo estaba mirando y diciendo no, no es verdad, sabemos nosotros y entre nosotros sí lo entendemos pero fuera de aquí no se entiende tanto. Creo que es nuestra labor también explicarlo. Y al igual que en el caso anterior de lo que más desconfían es de los nanomateriales en la alimentación. De hecho, yo esto ya lo había comentado con algunos compañeros que diseñan nanomateriales con fines de mejorar el aspecto de un producto, de mejorar su olor, su sabor, de conservarlo mejor, etcétera. Y me decía que tenían muchos problemas para que eso llegase realmente al mercado por el rechazo social al que tenían pánico. Entonces, todo esto hay que regular. Sí que confían mucho en los nanomateriales en medicina, que también os digo son los menos, confían también en industria y no tanto en cosmética o higiene personal. Bien, estas encuestas las hacen constantemente. De hecho, esta última vez aquí la encontré este mes en Twitter. Dije, mira que bien, para echarle, estoy preparando. Las hacen constantemente porque es algo que preocupa mucho Europa, porque, bueno, Europa y el resto del mundo. Es lo que decía, la comunidad científica siente que si crece este miedo a la nanotecnología, pues va a crecer con él el rechazo a los nanomateriales y esto va a provocar que se frene en el avance y en la introducción de productos mejorados con la nanotecnología. Entonces, este tipo de encuestas las suelen hacer muchas. Bien, entonces, ¿en qué queramos? ¿La nanotecnología es buena o es mala? ¿Es presente o es futuro? ¿Es real o es ficción? ¿Es una esperanza o es una amenaza? Bueno, pues como en toda la vida hay un poco de todo, ¿vale? Pero lo que sí que voy a contar a partir de ahora es qué hay de real en todo esto que hemos visto, ¿vale? Esa es la percepción y el, bueno, lo irreal que se está contando afuera que hay de real. Y vamos a empezar por lo primero, presente o futuro. Creo que igual este no es el foro porque aquí hay un grado de nanotecnología y la mayoría lo sabéis y la mayoría sabéis de qué hablo. Entonces, espero que ya podéis contestar a esto aunque yo no lo diga. Pero vamos a, vamos a verlo con un poco más de calma. Bien, a día de hoy hay muchísimos productos que no tiene nanotecnología. Vale. Esta es la mayor base de datos de productos nanotecnológicos que se conoce, Stam Nano, si la conocéis, una website, la consulte esta semana, más de 11.000 productos contienen nanomateriales de casi 4.000 empresas y distribuidos en casi 70 países. Y esto probablemente esté infraestimado porque ya os digo que no es obligado decir que tienes nanomateriales en la composición. más de 11.000 productos y no estamos hablando de productos que se empleen en una nave espacial que yo no voy a tocar en la vida ni voy a estar en contacto con ella. estamos hablando de productos que están en todos los sectores en textil, en el coche, en la electrónica, en los deportes, en la alimentación, en medicinas, que son hasta juguetes y objetos de bebés que tienen nanomateriales. Todos tenemos nanomateriales y no es de este año, es de hace muchos años. Quiero decir, no sé por qué se empeñan en seguir vendiendo esa imagen irreal de la nanotecnología como algo que no está a nuestro alcance porque es todo lo contrario. Todos tenemos productos. No sé si es el miedo a que seamos conscientes de dónde está la nanotecnología pero todos tenemos productos nanotecnológicos. Bueno, esta misma base de datos te dice incluso la cantidad de productos que tienes en cada sector y la cantidad de empresas dedicadas a su fabricación. ¿Vale? Entonces, la cantidad de productos que hay de nanotecnología en el mercado se traduce en otra cosa. Es un impacto económico. No solo tenemos un impacto en industria y en medicinas, sino también tenemos un impacto económico. Se valoró el mercado mundial de la nanotecnología en más de 1.700 millones en 2023 pero es que además según los informes de mercado que he consultado, bueno, hay varios, ¿vale? Según las distintas asociaciones de distintos países pero la mayoría entre el 15 y el 20% de crecimiento anual. Es que es un mercado que crece y que crece mucho. Hay muchas empresas trabajando en esto, diseñando nanomateriales, introduciendo nanomateriales y incluso, bueno, estos informes también predicen de que se puede alcanzar incluso los 33 millones de dólares en el año 2032. o sea, es un crecimiento muy alto. Yo no entiendo de economía pero a mí esto me parece una burla. No sé cuántas industrias tendrán un crecimiento así. Bien, entonces, antes de ir a esto, presente o futuro? Es que es presente, es que no es presente, es que ya era pasado, es que ya llevamos 20 años o más con nanotecnología en nuestras vidas, ¿vale? O sea que, olvidarnos de que no es real y lo mismo, ¿es real o no es real? Por supuesto que es real, no es ficción, no es fantasía, no es magia, es realidad, ¿vale? Vamos a la segunda parte, esta igual no la conocéis tanto excepto algún grupito de por aquí que ya me conocen. ¿Son seguros los nanomateriales? Que supongo que muchos habéis venido a, que os dé una respuesta sí o no, pues no os lo voy a decir ahora. Vamos a ver unas cuantas cosas y al final, repito la pregunta. Antes de llegar a ver si son seguros o no, varias cosas que quería destacar. El hecho de que tengamos nanomateriales en tantos productos y de un contacto tan directo con el ser humano, lo que se traduce es que nos guste o no estamos expuestos a nanomateriales, ¿vale? Estamos expuestos por muchas vidas. En general, la sociedad, bueno, el ciudadano de a pie, la sociedad normal, está expuesto mediante el medio ambiente, es decir, con la producción, el transporte, la fabricación de nanomateriales y el uso de productos que contienen nanomateriales, esos nanomateriales acaban desprendiendo y pueden entrar en nosotros, ¿vale? Están en el ambiente, están en el suelo, están en el agua, hay nanomateriales en todas partes, ¿vale? Pero hay un grupo o una parte de la población que quizá preocupa más, que es la gente que está expuesta a ellos en el lugar de trabajo. Si decimos que cada vez más empresas producen nanomateriales y cada vez hay más productos que contienen nanomateriales, cada vez hay más gente que trabaja con estos nanomateriales, fabricándolos o introduciéndolos en productos. Y este tipo de exposición, nosotros la llamamos en Tocicología Exposición Ocupacional, es muy preocupante porque son muchas horas con unas concentraciones normalmente mucho más altas que las que tengo clarías en el medio ambiente y además con unas vías de entrada también generalmente más directas, ¿vale? Pero además en cuestión de nanos tenemos otro grupo que también nos preocupa y son los que están expuestos a través de, o sea, si decimos que las nanopartículas son nanomateriales, tienen aplicaciones biomédicas que las tienen, en este caso no nos exponemos a fármacos o a sondas, sino que se nos lo introducen, ¿no? Pues para tratamientos o para diagnóstico y se nos están introduciendo nanomateriales y nanopartículas, ¿vale? Es una exposición muy directa. Entonces tenemos toda esta gente que está expuesta a nanomateriales ¿implica esto que tengan algún efecto nocivo, que no sean seguras o no? No tiene por qué, solo me limito a decir el hecho de que la exposición es grande, que eso ya hay que tenerlo en cuenta. Vale, ¿qué ocurre con la exposición a nanomateriales? Si yo estoy expuesto a un nanomaterial, ¿puedo asumir que los efectos biológicos de ese nanomaterial van a ser los mismos que el material a mayor escala? Dicho de otra manera, por ejemplo, si yo estoy expuesto a óxido de zinc, que ya tienen su ficha de riesgos y toxicológicos y demás, si yo estoy expuesto a nanopartículas de óxido de zinc, ¿puedo asumir que el efecto va a ser el mismo que el que me pone la ficha de óxido de zinc? No. ¿Vale? ¿Y esto qué es? ¿Y esto me parece tan obvio? Bueno, creo que no, vale, no me habéis contestado pero la respuesta es no. Esto que parece una obviedad no lo es y durante muchos años en algunos sectores se sigue aplicando lo que se aplica es la seguridad basada en el material a gran escala. No se han testado los nanomateriales en muchos casos, ¿vale? Entonces falta muchísima información y ahora voy a explicar el por qué es necesario testarlos. Y ya estoy, creo que, bueno, acabando. No, bueno, si no me paras. Vale, el pequeño tamaño de los materiales y su elevada área superficial desde el punto de vista biológico, me voy a llevarlo todo a mi terreno y todo psicológico importa por tres motivos, ¿vale? Bien, tres motivos. Los nanomateriales tienen mayor difusión, los nanomateriales son más reactivos y los nanomateriales pueden interferir con componentes biológicos y vamos a verlo de verdad muy brevemente. Bien, ¿a qué me refiero con mayor difusión? Son muy pequeñas y son muy reactivas, ¿vale? Esto hace que puedan atravesar cualquier barrera biológica y las barreras biológicas, como su nombre indica, son barreras, están ahí biológicamente porque cumplen una función que es la de proteger lo que está dentro de ellas, ¿vale? Entonces protegen una serie de órganos o tejidos que son especialmente sensibles a lesiones externas y que no están ni preparados ni acostumbrados a estar expuestos a según qué cosas. Y si estoy hablando, por ejemplo, del sistema nervioso central que está protegido por la barrera hematoencefálica, los testículos que están protegidos por la barrera testicular o el feto que está protegido por la barrera placental. Las monopartículas atraviesan sin problema cualquiera de estas barreras, ¿vale? Está demostrado en estudios con animales. Pero es que además las células también tienen esa barrera que es la membrana mitoplasmática que no todas las células tienen la misma composición y no todas las células podrían dejar pasar a material de mayor escala, ¿vale? La mayoría entran por fagocitosis que no todas las células fagocitan. Pero es que cuando estamos en la nanoscala hay muchas maneras de entrar y todas las células incorporan los nanomateriales, ¿vale? Incluso pueden pasar por difusión. ¿Vale? Más difusión... Sí, por difusión directa a través de la membrana. Segundo punto. ¿Son más reactivas? Bien, difunden más pero es que una enzima está elevada a la superficial lo que hace es que tengan mucha reactividad química. Entonces pueden reaccionar con casi cualquier componente celular. Membrana citoplasmática, el aparato de Golgi, la mitocomia, el ADN, etc. Cuando reacciona con él puede ejercer efectos sobre él, puede dejar de funcionar como funciona. Y por si esto fuera poco resulta que el tamaño de las nanopartículas que ya os dije que eran nanómetros coincide con el tamaño de las principales biomoléculas del organismo. Entonces no solo pueden reaccionar químicamente con ellas sino es que pueden interaccionar físicamente. Se pueden introducir por ejemplo de las dos aulas de ADN y provocar que se desconfiguren. O introducirse entre enzimas y proteínas y que pierdan su estructura tridimensional. Con ello dejan de funcionar. Entonces, ¿son un riesgo mayores? Sí. Las nanopartículas de hecho nosotros en toxicología decimos mismo material distintas propiedades nuevos riesgos. No se puede asumir el riesgo que supone el material de partida para las nanopartículas porque como he dicho tienen unos nuevos riesgos que hay que considerar y que hay que evaluar. y la humanización internacional del trabajo de hace años que alertó de que había un gran desfase entre la nanotecnología aplicada y los efectos sobre la salud. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay muchos productos nanotecnológicos sin saber muy bien qué efectos van a tener a largo plazo ni en salud ni en medio ambiente. La Agencia de Seguridad Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo intentó ponerle un tiempo a esa brecha y dicen que son de unos 20 años que necesitamos 20 años más de estudios nanotopsicológicos para saber si esto es seguro o no. Yo trabajo en este campo desde hace muchos años y creo que esta brecha lejos de acortarse a pesar de que somos conscientes de la información que falta creo que esta brecha se está alargando muchísimo. Estamos teniendo muchos problemas en nanotopsicología para avanzar en información toxicológica de nanomateriales. ¿Por qué? Y muy brevemente os voy a contar los principales desafíos que tenemos en nanotopsicología para conocer los efectos fisiológicos de algún compuesto necesitamos dos cosas. Lo que llamamos identidad sintética que son las características que atañen al compuesto al que estamos expuestos y lo que denominamos la identidad biológica las características propias del individuo según las características del compuesto y según las características del individuo así son los efectos que voy a tener. En el caso de los nanomateriales las variables que están interviniendo ahí para ver qué efectos se producen son muchísimas. En el caso de los nanomateriales no vale decir como dije antes nanopartículas de óxido de hierro no. Necesito saber qué carga qué tamaño qué forma qué coating qué cubierta todo todo influye y esto multiplica exponencialmente pues la información que tenemos que conseguir y lo mismo la identidad biológica y aquí tenemos un problema mayores que es la biocorona corona molecular o proteín corona como se llama para mi gusto erróneamente en muchas publicaciones porque no solo son proteínas cuando las nanopartículas entran en un organismo vivo son impredecibles y por qué impredecibles y esto está ralentizando mucho el avance de la norma de medicina porque por la formación de la biocorona según el medio en el que estén así se unen partículas proteínas u otras moléculas y forman esta biocorona que hace que se comporte de manera distinta cuando está sin ella o cuando está en otro tejido diferente que tiene otra biocorona distinta ¿vale? falta mucha información también sobre la influencia de la biocorona en los efectos pero bueno en los estudios con animales también hay problemática porque como digo dentro del organismo animal las nanopartículas como que perdemos un poco el control de ellas no sabemos la dosis real que llega al órgano que queremos llegar bueno hay bastante desconocimiento no hay apenas estudios en humanos ¿vale? cosa que en toxicología es fundamental tener conocimiento de qué efectos provoca una gente en seres humanos en nanomateriales no hay apenas estudios en humanos y no hay estudios ambientales de esto tiene mucha culpa el que aún no tenemos los equipos adecuados para caracterizar la exposición ambiental a nanomateriales ¿vale? no se dispone de equipos que distingan qué nano hay en el ambiente de qué tamaño de qué características y luego otro problema que también acabamos de descubrir hace poquito y es que la mayoría de los nanomateriales interfieren con los métodos de toxicología convencional entonces toda la información que llevábamos recabando yo incluida cuando empecé en esto desde hace muchos años mucha no vale ¿vale? está cargada de falsos positivos y falsos negativos porque los nanomateriales interfieren por ejemplo en los equipos que miden absorbancia con lo cual da resultados que no cuentan verdad el test de AIMS no vale completamente descartado para testar nanomateriales con lo cual no tenemos un test de mutagenicidad adecuado el ensayo de micronúcleos seguramente son test que no suenan de nada pero para los que os suenan el ensayo de micronúcleos también interfiere con la citocalaxina que se usa en los micronúcleos con lo cual da falsos negativos bueno mucha problemática todo esto hace que no estén bien testados y que no se haya avanzado lo que se tiene que avanzar bien casi fin de la charla ¿son seguros los nanomateriales? ¿qué me decís? que sí que no depende ¿qué es mucho? ¿cómo podría ser? depende ¿cómo se nota que es el jefe? depende efectivamente depende hay muchos tipos distintos de nanomateriales y depende de las condiciones en las que se use depende de la dosis depende del organismo depende del tejido depende de muchísimas cosas ¿qué falta? como el agua información efectivamente como el agua falta mucha información y mucho trabajo ¿vale? sí decir que ya hay nanomateriales que se consideran no seguros ¿vale? entre ellos os he traído de ejemplo los límites de exposición de los tres que ya están definidos perdón el dióxido de titanio nanotubos de carbono y nanopartículas de plata que ya son los únicos tres nanomateriales que ya tienen límites de exposición en lugares de trabajo y además dos de ellos titanio y nanotubos clasificados como posibles carcinogénicos por la Asociación Internacional de Investigación contra el Cácer ¿vale? de tipo 2 bueno, no sé si conocéis estos términos pero ya están clasificados y las de titanio además se han retirado o sea, están prohibidas su uso en alimentación cosa que me consta por compañeros que se dedican a ello que la siguen usando ¿vale? porque sé que están analizando alimentos cogidos del súper de aquí y hay titanio en nano ¿vale? y sí, te prometo que esta es la última simplemente mi grupo nanotopsicología y tosicología genética que es el grupo que coordino como dijo Esther al principio no me voy a repetirlo mucho porque ya lo he dicho entre otras muchas líneas todas ellas estupendas y maravillosas de investigación incluyendo el tema de arcianitos y fragilidad en el tema de nano lo que llevamos es el intento de validar y estandarizar técnicas y biomarcadores para seres empleados específicamente tener estudios de nanomateriales con toda esta problemática que estábamos teniendo detectar efectos sobre salud y medio ambiente y comportamiento biológico de nanomateriales en células y en organismos vivos ¿no? un poco para ayudar para ofrecer toda esa información básica que falta y que hace que no avance en otras disciplinas científicas hasta ahora hemos testado trabajamos sobre todo con nanometálicas que son las que tienen más riesgo hemos testado hierro, titanio, zinc, cero y estamos ahora con oro y con plata y nos damos hola aparte de un grupo maravilloso colaboro con muchísima gente tanto de la universidad como fuera de la universidad y nada que si tenéis cualquier duda siento si he ido rápido y si tenéis cualquier duda o cualquier comentario encantada de verte que no que no aplausos biólogos biólogos lo que sea pero os dais cuenta de que ser necesarios químicos biólogos y nanotecnólogos y físicos y físicos y matemáticos y informáticos y informáticos nada pero se necesitan físicos también matemáticos y informáticos vale para que esa brecha de 20 años no se conviertan en 50 años y realmente llega un momento que podamos no solamente caracterizar realmente estas nanopartículas sino también podamos definir claramente los riesgos que tienen y los límites con los que podemos trabajar para conservar el medio ambiente y sobre todo para no tener problemas con la vida en este planeta teniendo en cuenta que siempre le podemos sacar unas partidas ya hemos visto sobre todo esos trajes autorreparables eso yo quiero uno de esos ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguna duda? pregunta sí, aquí hay bueno me ha encantado la verdad es que es muy bien un comentario en general solo has hablado de nanomateriales producidos por la industria quizás para que al público hable hablar también de esos nanomateriales que existen en la naturaleza de forma natural como el almidón el rosa vale no he tenido tiempo a meter todo me gustaría haber metido de hecho la sala era muchísimo más larga porque claro me emociono me vengo arriba me gusta mucho y entonces tenía un montón de diapositivas y cuando me he conorometrado he dicho una de las que tenía era precisamente haciendo alusión a lo que comentas hay muchos tipos de nanomateriales vale hay de origen natural y de origen artificial incluso dentro de los artificiales los hay de origen intencionado como son las emisiones de fábricas o soldaduras etcétera y las manufacturadas que les llamamos o fabricadas que son estas desde un punto de vista toxicológico las más preocupantes son estas últimas y dentro no todas porque por ejemplo las orgánicas que son las que se emplean en medicina más habitualmente tampoco suponen un riesgo muy grande porque son realmente componentes que ya tiene el cuerpo entonces normalmente se reabsorbe y ya está ¿cuáles son las realmente importantes o graves o peligrosas? las metálicas y las de base de carbón las que comentas tú naturales realmente no suponen un riesgo porque la humanidad y los ecosistemas las faunas etcétera ya estamos acostumbrados a ellas entonces convivimos o sea es algo que está en nuestro cuerpo y las que son artificiales pero inintencionadas tipo polución sí que suponen un riesgo pero su estudio suele estar abordado en toxicología convencional son por ejemplo las partículas ultrafinas o este tipo de cosas que no entran normalmente en el estudio en la toxicología pero sí que suponen también un riesgo no sé si contestan sí, sí, sí pararme por favor que sobre todo para la percepción en el público aunque yo creo que no todo el mundo es consciente cuando decimos nanomaterial siempre pensamos en algo creado artificialmente entonces para mí es un poco bueno pues que estamos rodeados desde hace sí, yo me lo he llevado un poco a mi terreno porque sí que es verdad que los que se consideran no seguros o que haya que evaluar de una manera especial son los nanofacturados y dentro de ellos los metálicos y demás porque también hay gente que me decía bueno pero estos que se usan para la medicina de hecho el otro día la compañera de un comet decía lo he buscado y nanopartículas de oro no hay aprobadas a pesar de todas las aplicaciones estupendísimas que tiene el oro claro porque el oro es un metal y como tal tiene sus riesgos y no es tan fácil incorporar en el en el bueno medicina una nanopartícula metálica que una nanopartícula lipídica o algo así que es mucho más fácil entonces sí que son diferentes pero bueno me lo he llevado un poco en mi terreno gracias por la pregunta si tenemos otra pregunta hola Isa hola a mí también os tome moito a presentación y eu a verdad que non non coñezco moito debería saber máis igual pero no estamos en ello estamos en ello cuando falamos de nanomateriais en qué proporción de estos que están incorporados en qué proporción están los nanomateriais incorporados a al mundo o a la gente o sea quiero decir al medio ambiente o a las personas en un producto que tengan nanomateriais de qué estamos o sea todo en nanomateriais o hay una esa es la pregunta que que porcentaje do composto de un producto o supone que serán diferentes en distintos tipos pero claro pero no sé por ejemplo eso en un producto de estos dos que estabas a hablar pues de cosmética claro de qué de qué son muy diferentes los que controlo yo que son estamos ahora haciendo un proyecto de testado alimentario suplementos alimenticios y combinación de distintos y entonces controlo un poco más de eso y el porcentaje de nanopartículas con respecto a otras partículas ronda entre el 10 25% una cosa así pero es que depende porque eso es una alimentación en cosmética es que no lo sé la verdad yo creo que en cosmética el óxido de titanio puede estar hasta un 15% o 20% claro es que no lo sé para la porque es el filtro ultravioleta si ves pues no ni idea pues gracias no es que yo creo que varía de entre o sea tiene que variarse claro o efecto o efecto en esas mejoras que produce en ese producto concreto también estarán eso estarán medidos porque la incorporación de nanopartículas no creo tampoco que sea muy fácil o muy económico o sea no sé ni idea o sea no lo sé a nivel industrial ni sé cómo lo hacen tampoco o sea no sé en qué consisten los procesos ni la mayoría tampoco lo explican o sea quiero decir aquí todos callados sí que hubo una época que presumían más de tener nanotecnología incluso había estas casas comerciales bueno estas empresas L'Oreal y demás que anunciaban tenemos nanocosmética pero de un tiempo hasta aparte se ha borrado todo ya no tienen nanos en ninguna parte ya les da un poco de miedo decir pero no sé no sé no sé yo me dedico a mis células mis moscas mis ratones y poco y poco ya te llega ¿no? me llega ¿alguna pregunta más? pregunta yo sí cambia mucho la legislación europea y la americana en base a todos estos productos la americana te digo la americana porque la australiana no la sé son las dos grandes la americana es bastante más permisiva de la europea igual que en estos sí en medicamentos hay más aprobados allí que aquí en alimentación por ejemplo el tecánico está prohibido allí ¿no? entonces es bastante más permisiva la americana pero bueno eso en general ¿eh? los medicamentos antibióticos estoy poniendo caras pero sí tira a babor no es que si no no me fin va y luego no me cabe estoy escapando sí es bastante más más estricta la europea pero bueno en general hay muy poca legislación ¿y el test de EILS por qué no funciona? el test de EILS no funciona porque la mayoría de estas anopartículas son bactericidas entonces al matar las bacterias es un test que se basa en que las bacterias crezcan o no crezcan según el medio que tenga estilina o no tenga estilina pero si las están matando por otro mecanismo que no tiene nada que ver con el medio y de esto no se dieron cuenta que llevan años de hecho hay gente que sigue usando el test de EILS con anomateriales para testar punta felicidad y desde los únicos que ya están completamente descartados lo mismo pasa con el MTT no lo he mencionado pero el MTT tiene muchísima interferencia que también es un ensayo súper ensayo de color ensayo de color el métrico y los cometas vuestros también hay que hacer un testado de interferencia interfiere tanto con el propio cometa el protocolo de cometa que nosotros ya lo tenemos estandarizado para hacerlo bien como con la enzima que se usa para mirar daño oxidativo en el ADN las enzimas las inactivan casi todas por lo menos las que uso yo que son las específicas de oxidativo dejan de funcionar en cuanto tienen daño entonces claro piensas que no hay daño oxidativo porque realmente hay de bien que todo no tiene daño y de repente es la enzima que no está funcionando con el MTT interfiere con o sea emiten absorbancia ellas solas sin células por medio interfiere con el formazán interfiere con el propio MTT no sé hemos hecho batería de todo y tenemos el protocolo ya estandarizado y hay que hacer una serie que no se hace también os lo digo por eso digo la cantidad de datos toxicológicos que hay en la literatura que de hecho estoy haciendo ahora un sistemático review sobre el tema en platino que es una con la que estoy trabajando y de los 150 estudios hay uno que ha mirado interfiere con lo cual esos resultados no sé hasta que punto son ciudades pero bueno luego te digo si quieres te lo voy a hacer es que es un poco bueno al menos esos estudios por lo menos lo que les daba eran positivos en el sentido de que en el caso del MTT lo que te das es falso positivo falso positivo porque lo que incrementas la señal en el caso por ejemplo de micronúcleos que es una técnica que tú conoces nosotros usamos mucha genética que ocurre nosotros para el ensayo de micronúcleos usamos un compuesto que se llama citoparasina B que inhibe la citoquinesis la adhesión del citoplasma para evitar células binucleadas con los dos núcleos en el interior vale pues este compuesto que se usa en el ensayo normal interfiere con los filamentos de actina que también hace que las nano entren en la célula entonces si tú evitas artificialmente por culpa del protocolo que las nano entren en la célula lo que puedes tener es un falso negativo es decir tú dices mis nano no están induciendo micronúcleos que es un daño genético muy severo y no es que no lo estén induciendo sino que es que estás evitando artificialmente que entren en la célula entonces bueno es muy complejo es muy complejo y eso yo solo me dedico in vitro no me quiero imaginar en un organismo vivo la de problemas que están teniendo para testar pero sí y es cierto estas últimas publicaciones que han dicho que hay una acumulación muy curiosamente alta en el cerebro de nanopartículas o es fake news no sé si curioso o sea no sé si alta o sea no sé si alta porque los pocos estudios que hay de toxicocinética hay bastante poco de toxicocinética en la misma no sé si alta o no pero sí que hay acumulación de nanopartículas y es que además aquí tenemos varias cosas una que atraviesan barrera hematoencefálica lo cual es o sea es muy bueno desde el punto de vista médico y seguro que os lo han dicho un montón de veces de que es genial que por fin podemos hacer fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica para tratar específicamente enfermedades del sistema nervioso que no se pueden tratar de otra manera pero luego está mi parte del ¿no? la otra cara de la moneda claro pero es que tenemos un sistema que es muy sensible y que no está preparado para tener este tipo de metales por ahí por un lado ¿no? entonces hay que mirarlo de hecho yo o sea en mi grupo hacemos especialmente sistema nervioso entonces bueno pueden a través de la barrera hematoencefálica y si se acumulan en el tejido nervioso pero es que además una vía que también están explotando en medicina es que entran a través del nervio olfatorio es decir como un spray cosa que no hace otro material a través de un spray nasal las nanopartículas entran no van a sangre no van a nada a través de los nervios olfatorios vulgo olfatorio y cerebro y de hecho están investigando para tratamientos contra el Parkinson y demás por esta vía lo cual me parece fascinante insisto esto es estupendo y maravilloso pero también hay que mirar el otro lado por si es claro la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda el Gin y el Jan que ya lo digo también en clase también lo digo no es el Jan Nicolás hola Vanessa hola muy interesante la charla y bastante interactiva la verdad y es una pregunta que me llama la atención porque como bien dices que los materiales son una cosa del pasado que llevamos 20 años desarrollándolos el contraste con la poca regulación que no haya estudios en personas ni en el ámbito de impacto mental y también hablas de la exposición alta esos materiales pues en médica medicina o en el campo ocupacional y ¿a qué se debe la dificultad a la hora de realizar esos estudios falta de interés de economía ¿a qué se debe el espacio? es una mezcla de muchas cosas primero la nanotecnología es tan extraordinaria que lo estáis viendo que ha ido muy rápido ha ido demasiado rápido los estudios psicológicos son estudios que requieren tiempo además no es una ciencia exacta de 2 más 2 es 4 es una ciencia de vamos a acumular evidencias y a repetir experimentos para ver si esto realmente este efecto lo causa esto es complejo entonces necesita tiempo eso por un lado ha ido rapidísimo y está yendo rápido es que no nos da tiempo por otro lado como digo al principio se pensaba que con aplicarlo del material ya estaba entonces si nosotros estamos yo qué sé pues el oro pues el oro sabemos que causa esto esto y esto entonces la nanoteoro por ende tiene que causar lo mismo entonces se asumía y se aplicaban esos esos ¿vale? luego la problemática de todo esto bueno lo que ha mencionado usted que no lo he dicho es súper interesante tenemos de repente una ciencia que necesita de la unión de varias ciencias y esto nos ha costado yo soy bióloga y ahora ahora estoy empezando a tratarme pues que eso con químicos con físicos y demás pero cuando yo empecé en nano tenía una laguna enorme de la parte química y aquí se necesita de todo o no avanzamos porque si el químico no entiende que la parte biológica es importante en lo que él está haciendo y yo no entiendo que la parte química es fundamental en lo que yo hago aquí no avanzamos entonces también había una falta de comunicación entre todas las instituciones no es que se junta un poco todo luego el hecho de que se testaran nanomateriales con toxicología convencional porque es lo que se tiene ¿vale? nosotros cuando hacemos toxicología no hacemos lo que nos da la gana hay unas guías internacionales que todos tenemos que seguir no sé si conocéis la OECD pero hay unas guías publicadas por la OECD donde se describe el protocolo de lo que tenemos que testar cómo lo tenemos que testar y demás esas guías a día de hoy 2024 no tienen ninguna indicación para nanomateriales 2024 lo único que tiene el modificado del año pasado 2023 en las que yo manejo que son por ejemplo micronúcleos abrasiones cromosómicas y demás una nota que pone este protocolo no aplica en el caso de nanomateriales y es todo lo que hay al respecto entonces claro falta mucho entonces es complejo lo estamos entendiendo y en el caso de los estudios epidemiológicos y ambientales ahí es otra problemática añadida y es la falta de equipos porque en una exposición ambiental es fundamental o sea si yo quiero saber imaginaos que aquí estamos no sé hay un escape de gas y vamos a ver qué efectos tiene ese escape de gas sobre nosotros yo miro los efectos pero es importante también saber es la caracterización del escape entonces en el caso de un compuesto cualquiera o sea una materia cualquiera a gran escala es más o menos fácil saberlo pero en el caso de nanomateriales como decía la compañera que hay nanopartículas por todas partes de origen natural y están todas mezcladas ¿cómo identificas cuál es la nano que ha provocado tal efecto a nivel ambiental o a nivel ocupacional en ocupacional está un poco más limitado pero insisto no solo importa la nano el tipo importa el tamaño importa la forma la proporción de cada una de ellas la proporción de cada una y hoy en día tenemos unos aparatos que lo que te miden es por ejemplo cantidad de materia particular cantidad de pero claro igual te dicen pues hay de entre 10 y 400 nanómetros hay 10.000 partículas es que eso es como decir nada o sea eso no te da ningún tipo de información si luego tú ves un efecto en esas personas no lo puedes atribuir entonces es complicado y en medio ambiente yo creo que ahí también se junta la falta de interés ¿vale? en medio ambiente así como en la salud preocupa un poco más sobre todo la gente que está expuesta laboralmente es un tema que preocupa y lo poco que se ha avanzado se ha avanzado por el tema laboral yo creo que medio ambiental preocupa un poquito menos eso ya es opinión personal opinión personal ojalá no ocuparan más la verdad pero hay muy pocos bueno ya has empezado por la preocupación con los micro plásticos entonces a lo mejor en el siguiente paso con las nanopartículas pero bueno a ver todo es andado bueno como anécdota de los pocos estudios que hay ambientales de presencia de nanomateriales uno que es de hace un par de años analizó toda la costa del Cantábrico desde Francia hasta casi Galicia y hay unas cantidades brutales de nanopartículas de óxido de zinc y de óxido de titanio en el agua del mar de las cremas solares claro la cantidad de cremas solares que la gente se baña y ahí va la crema y la nada pero bueno hay muy poquito de eso de presencia de nanomateriales bueno pues ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno pues entonces ya nos despedimos de manís y le damos las gracias porque aplausos 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 aplausos